El conductor de una combi intentó ganarle el paso al tren este miércoles, pero no lo logró, por lo que su automóvil fue impactado por la Mole de Acero, en la carretera 22, en la localidad de Rincón de Romos, en Aguascalientes. Reportes destacan que vehículo Nissan Tipo Panel, propiedad de la empresa de cintas, se desplazaba del municipio de Rincón de Romos rumbo a Tepezala. Tras el impacto resultó lesionado el chofer, quien fue identificado como Mario, de 32 años de edad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Rincón de Romos y paramédicos se trasladaron al lugar para auxiliar al conductor, quien fue trasladado a la Clínica 3 del Seguro Social. El maquinista del tren refirió a los elementos de seguridad que intentó frenar, pero no pudo evitar el impacto.